¡Suscríbete al canal! 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 Chol No, no, porque vayan matándonos Entonces, te quedes para que te vayas Te vayas encontré aquí Chol Ya está grabando Ya está grabando Hola. ¿Qué tal? ¿Bien? Cansado. Casi ya me salen todos los pecados. Casi ya se ha entregado la vida. ¿Pero arrepentido? ¿Arrepentido? No, no estoy arrepentido. ¿Qué me está preguntando?